Escuadra, que bueno, es gran animador en la zona norte. Vámonos al resumen, arrancaba Joenis Lleras, el cubano en la primera entrada, apuñado a Jonathan Villar, y después este atrapadón del niño era prácticamente pegado allá en la cerca del jardín derecho, venían los Olbecas de Tabasco tratando de ilvanar un ataque, pero se fueron en blanco. Aquí está Tobalín por parte del equipo de Laguna, la retaron esa jugada, pero la decretaron out. A final de cuentas, aquí está el antillano recibiendo el apoyo por parte de los Olmecas a la defensiva, y este batazo peligroso en dirección de jardín derecho, pero Torres se quedaba con la esférica, aquí también Atondo aprovechando la oportunidad, dominado, y este batazo lejano la mandó a un lugar llamado Nottingham, Jacob Nottingham, para las dos primeras carreras de los Olmecas. Ahí Tabasco picaba adelante, pero este mal tiro, un error en el tiro en revirada de Joenis Lleras, permitía que Aaron Alter desde la inicial se viniera hasta el Pentágono con la carrera número uno del equipo de los Algodoneros, y de ahí entraríamos en un dominio tanto de los abridores, que tuvieron que salir después de la quinta, sexta entrada, pero los relevistas lo hicieron de gran manera. Sí, prácticamente fue un partido donde lució el bullpen en ambas escuadras, aquí está conectando este batazo Romero, quiere llegar Nottingham a tercera, y bueno, lo ponen fuera prácticamente de calle. Buenas jugadas defensivas, aquí está Atondo, también gran defensivo en el campo corto mexicano, y otra jugada más, aquí le llega a este batazo, pero ya no tiene posibilidades de sacar en la inicial, y después también Gregorius luciéndose en el campo corto visitante. Aquí venía Peguero, que no estaba teniendo una muy buena noche a la ofensiva, y look, voy, que sus tres primeros turnos fueron chocolates. En efecto, aquí está la defensa nuevamente, Atondo entrando en acción, este batazo que no puede controlar Echeverría, a final de cuentas lo marcaron como imparable, fue el batazo que empató el score, y aquí Torres tratando de pasarse de listo, es puesto a uno. Los Almecas venían aquí y falla en este intento de toque Lugo, posteriormente entra Jeffrey Flores y Poncha sin tirarle a Nottingham. Spencer Patton, como ha estado toda la temporada, lo hizo muy bien, y es el que se lleva la victoria. Aquí esta jugada de escupe en la segunda, ponían el freno a Randy Romero, y venía Lugo, que llevaba tres ponches, este batazo peligroso, Aaron Alter atrapa la pelota, pero la velocidad de Randy Romero llegando así, Barrido ponía la carrera número tres, que iba a ser la del triunfo. Y después vendría a batear Pérez de emergentes a Caster Rolling por la segunda base, y vendría la aparición de Salas, metiendo el brazo, ponchando a sus dos primeros enemigos, amables fanáticos, y posteriormente el AUS 27 con este elevado.